Rap es mi da, raperos mi comida, espíritu real y original en la movida Currando día a día, la clave la constancia, inteligencia y fuerza Ganando sin esfuerzo, a fieras que presumen de las drogas que consumen o la mierda que componen Viven en Enopia y con no se comprometen, meto a todo un grupo al saco, los saco, los quemo y les culpo Bajándolos del carro, del mapa los borro, van comiendo falos y haciéndose los sordos No me quedo mudo, aunque ajenos a los corros, no me costo un pelo, aunque nadie me haga coros Clones del imperio, creen que lo hacen serio, la ignorancia es el velo de su efecto placebo Los pecos y no el suelo, se rinden los doblegos, historias de un caníbal alimentando el suelo Seguimos encerrados, separados del resto, trabajando ocultos desde abajo en lo nuestro Con constancia, tu cima no importa, no entro en el juego, prefiero aportar Cantar lo que vivo con los míos en mi sitio, haciendo ruido en el patio con el arma partida Odiando a la patria, sistema podrío, la magra desmonta cualquier teoría Los principios fueron duros, trabajando en tres manos, con proyectos en la mente pero no entre las manos Rapeando en descampados, alejaos del panorama, no chupábamos pollas, no nos daba la gana Más bien nos daba pena compartir escena, con cuatro mecenas, carroñeros como hienas Ya los conocemos y se han acabado las bromas, proyectiles de vereda contra balas de goma P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!